Creo que hay algo más. Al menos yo lo siento así. A pesar de mis breves encuentros, si escarbas un poco, o quizá habría que escarbar mucho, siento algo por Marvin. Quizá no sea lo que sentía por él al principio, pero siento algo. Y sé que él también siente algo por mí si escarbas un poco. O quizá escarbando mucho. Eso es importante. Y no quiero perderlo.